¡Ya visito! ¡Ya lo ven! ¡Bien papá! ¡Ya ven! Inicio de la noche en Siloé Hoy 17 de febrero de 2022 Hoy es 17 de febrero de 2022 Estamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé Anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé Jueves 17 de febrero de 2022 Siloé 22 Siloé Recuerden que Hoy se contagiaron 4.013 colombianos y fallecieron 147 Igualmente que el día de ayer también fallecieron 147 Anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé Hoy Jueves 17 de febrero de 2022 Anochecer acá en la ciudad de Cali con 4.015 Hola 4.015 nuevos contagios y 147 fallecimientos en este inicio de la noche de hoy Jueves 17 de febrero de 2022 Este es Siloé de Tebeñotó Siloé de Tebeñotó En el inicio de la noche de hoy jueves 17 de febrero de 2022 con 4.013 nuevos contagios 147 fallecimientos y 23.445 personas y vetadas por la pandemia a lo que el Ministerio de Salud llama casos antiguos Anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy Jueves 17 de febrero de 2022 Dollar City que fue quemado el 28 de mayo de 2022 y seguimos en este inicio de la noche de hoy Jueves 17 de febrero de 2022 Repetimos con 4.013 nuevos contagios y 147 fallecimientos por la pandemia Anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé cuidémonos mucho se muestra en la boca para y niveles agresivos Seba la tarde y le va dando paso a la noche de hoy Jueves 17 de febrero de 2022 Cable operando normalmente Energía normal Acuator normal Alcantarillón normal en este inicio de la noche de hoy Jueves 17 de febrero de 2022 Chao, chao y seguimos tomando video para ustedes el resto de la noche y seguimos tomando pancilla Chau, chao Chau, chao Chau Música Gracias.